Vale, bueno, pues nada, continuo con este juego con el blago team Estoy jugando la campaña Entonces, para continuar tengo que ir a Iniciar partida en solitario A máxima dificultad, operaciones especiales Y aquí, bueno, me quedé aquí en los callejones Es más larga de lo que pensaba y me agrada Porque todavía, ayer solo jugué esta parte de aquí Llegué a la zona de los callejones Y sin más, pues voy a ir continuando Todavía me queda bastante campaña Pensaba que iba a ser más corta, pero me agrada Que sea más larga de lo que pensaba Aparte que lo estoy disfrutando Porque es como estar dentro de un call of duty Hubiese preferido que me hubiesen dado La libertad de movimientos Pero me estoy acostumbrado al sistema de coberturas A pesar de que es un poco engorroso Sabe que estáis ahí Priorizar las muertes sigilosas cuando sea posible bras por la libertad de movimientos Que cogumieron Y lo de poder dar ordenes al compañero y tal es algo que me gusta porque ese toque táctico rollo el republic comando sin ser un juego de estrategia pero bueno un shooter con ese puntillo táctico me gusta y El enemigo se ha detectado, rápido, abatidlos. El enemigo se ha detectado, rápido, 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 rápido. El enemigo se ha detectado, rápido. El enemigo se ha detectado, rápido. ¡Vamos! 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 y esto parece bastante despejado Mira bien, parece que no, pues voy a coger misión Entendido Afirmativo No me gusta Tienes que prepararos para luchar El enemigo se está fortificando, avanzad con precaución Separaos y tomad diferentes rutas más adelante, dividiréis la atención del enemigo Vale Voy a hacer lo mismo que antes, voy a flanquear No me gusta No, 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 no. Bueno, la meta ya habrá pesado también, no es un día normal. Mejor me pongo por ahí. Muerto. Vale. ¡Gracias! 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 Este es el tío que hace Mi compañero Voy a decirle que venga Porque da ¡Viva! detrás enemigo aproximándose da otra vuelta ah 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 ¿Esto que es un arma o algo así? Uy me gusta más la... esta no me gusta Lo voy a cambiar de nuevo Vale esta mejor Voy a coger munición Se supone como que me habían fronqueado Pero yo no he visto eso Vale voy a coger munición Y vamos a ver que hay por aquí Hombre Vuelve aquí y yo me subo arriba Vuelve aquí 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 Vale, voy a hacer que avance ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí vamos a hacer el área ¡Affirmativo! Vale, ahora vamos a ver. Por aquí. La revolución, el camino debería estar despejado. 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 ¿Pero qué? Me disparan de delante, ¿no? Ah, bueno, nunca pude. La revolución, el camino debería estar despejado. 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 La revolución debería estar despejado. La revolución, el camino 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 debería estar despejado. ¿En serio? ¡Carrar! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! 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 ¡Puerte esta voleva! ¡No lo hago! ¡Aquí os pagaste aquí! ¡Aquí os pagaste! ¡Aquí os pagaste! ¡López! ¡Puérdame! ¡Vamos! Pujo ya no me puso, ¿no? ¡Vamos! 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 Cineando de posición. Aguante, compañero. Aguante, compañero. Aguante, compañero. Aguante, compañero. Aguante, compañero. No lo tiro Voy a volar ¡Suscríbete! 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 ¡Helicóptero aproximándose! ¡Cuidado! ¡Ha cubierto! ¡Suscríbete! No hay más competientes en la iglesia. No hay más competientes en la iglesia. No hay más competientes en la iglesia. Vale, yo creo que esta zona ya está despejada. Supongo que tengo que entrar ahí, ¿no? No hay más competientes en la iglesia. 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 hay un puto agujero hay un puto agujero no aguanta compañero un puto agujero 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 un puto agujero 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 ¿Cómo funciona? Obviado, ¿verdad? Creo que me acabo de dar el de la mitad llorando esta vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Cambiando de posición Cambiando de posición Cambiando de posición Y supongo que tengo que entrar a la comisaría Me quedo en la leche Cambiando de posición Debería estar en el piso de arriba Podemos usar las cámaras para trazar una ruta segura Estáis rodeados equipo bravo Esto va a ser duro Cubríos las espaldas Cambiando 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 de posición Cambiando de posición Abaño Esos son una escopeta, ¿verdad? Es cierto, eso es coqueta pero prefiero este arma, no lo haré, que tiene la mira. Bueno, voy a flangar por aquí, quédate aquí. Vale, puro esto. Yo voy a lanzar por aquí, mierda, no. Bueno, tú cubre eso y yo... Pensaba que era el compañero, que cabrón. Pensaba que era mi compañero, no, me he caído que era un mierda de estos. Qué cabrón, pensaba que era este y no le he prestado atención. No, 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 no. Bueno, ahora es que prefiero que me curan. Pues si acaso ya no. Pido. Este, este por ejemplo, este cabrón no era mi compañero. Este sí, no, este sí. Pues ha pasado también ahora un cabrón con una escopeta del micirio. Pensaba que era... Es que están viviendo, guay. No, 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 no. Bien, no, no. now, no, 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 no. Bueno, ya tenemos que ir. Preguntamos. Ya estamos, por ejemplo, esta. Ya estamos, por ejemplo un grano. Ya estamos, por ejemplo. Te están mirando. Vamos a mirar. Vamos a mirar. ¡Estoy escuchando a gilipollas de este hermano el chato! ¡Estoy escuchando! ¡Estoy escuchando pisadas pero no sé dónde! Tiene que ser ahí delante. Ah, bueno, el piso de arriba igual mejor. Igual... Sí, puede ser. Ahí. Sí, tú quédate ahí. Hay un capullo con la escopeta por aquí. Vale, avanza. Entendido, cambiando de posición. Ya está. Creo que lo he superado ya. Sí. Tengo que pasar por favor. Entendido. Ahí está. Buscad la consola. Deberíamos poder usarla como nuestros ojos y... Presidenta, toma. Está viva. Pero... Vimos cómo se la llevaban. Oímos el disparo. ¿Cómo puede estar aquí? Vale. Nuestra misión era proteger a la Presidenta. Y parece que aún no ha acabado. Sigue viva, equipo bravo. Y está en este mismo edificio. Nuestros informes indican que un helicóptero Mordena no avanza a vuestra posición para intentar llevarla ante Mustavic. Tenéis que llegar al tejado. ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte, Ogan! ¡Fuerte, Ogan! ¡Fuerte, Ogan! ¡Fuerte, Ogan! ¡Fuerte, Ogan! XXa ¡Fuerte, Ogan! Una mauvaisica, Ogan! ¡Fuerte, Ogan! Phuerte, Ogan! Necesito munición Voy a ver si me encuentro munición por aquí Ahí no puedo ni entrar Y el inicio no habla nada No 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 Ay, es lo que quería Esto ya está mejor. Seguimos a la batalla. Seguimos a la batalla. ¡Bien! Gase habiais llegado Pero donde va... Que flipo es Por puta Estoy muy cerca, puedes verme Espero que no te deshagre, porque de momento no puedo ir a avanzar Soterra ¿Me ha matado, me ha matado? Hostia, me ha matado, hijo de puta Ah, o eso se ha desangrado Igual yo creo que se ha desangrado Vale, ah Vale, ya había munición, ¿no? Estoy en Sí, vale Es que no sé por qué he avanzado tanto Yo imagino eso Que se ha desangrado Vale, ponte aquí, mamón Y lo seguiremos Ponte aquí Olengo ¡Audio! 10 10 11 12 13 17 18 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 de retroceder a la formación ¡Viva! ¡Viva! Vienen por detrás Y por detrás también lo están viendo Aquí también ¡Vamos! ¡Hostia puta es que! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Estamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Casi habéis llegado! Por donde, por aquí, por donde Hemos venido a hacer un trabajo y vamos a hacerlo bien Salvad a la presidenta Equipo Bravo Salvad al país del horror de una guerra civil Antes de que sea demasiado triste hasta oscuro Los hombres de Mustavic os estarán esperando La tormenta ha llegado Estáis solos Enseñadles de qué está hecho el Equipo Bravo Se la están llevando Se dirigen al Palacio Presidencial Tienen que estar ahí Mustavic querrá mostrar a la presidenta El Palacio está cerca Deberíais poder llegar por los tejados ¿Tú tienes suerte? ¡El tipo que no! ¡No te he hecho! ¡No te he hecho! Entendido, cambiando de posición ¡No te he hecho! ¡No te he hecho! ¡Ol grupos ¡no te he hecho! ¡Nos vemos, nada mise arises! ¡Nos vemos! ¡Van люди! ¡Nos vemos, nos vemos, Pecutamos! ¡Nos vemos, tenemos! ¡Insisten! Hay un mamón ahí detrás que no se asoma, ahora voy a avanzar, hay munición, y arma. Vamos a ver qué arma es... Creo que es la misma, sí, es la misma. Bueno, me gusta este arma. Vale, vamos a... No vas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Entendido. 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 no se mueve 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 no se mueve